Buenos días amigo Miguel, muy feliz cumpleaños, te mando un saludo desde la Coruña, deseándote lo primero que te encuentres muy bien de salud, tú y toda tu familia, tus amistades más cercanas evidentemente, deseando que este cumpleaños lo pases pues juntos, reunidos todos y orroguemos a Dios que este mal que nos está azotando ahora en España se termine lo antes posible. La vida es así, tremenda y todos debemos de colaborar hasta donde podamos para que este mal se erradique y volvamos a la más normal vida que todos ansiamos y necesitamos. Bien, bueno yo te voy a cantar algo muy 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 conocido para que te quede como recuerdo que es Bella enamorada. Último romántico. Bella enamorada con tu imagen, sueño y un amor dichoso. Bella enamorada con tu imagen, sueño y un amor dichoso. Busco para mí, bella enamorada, que eres mi consuelo. Ya sin tu cariño, ya sin tu cariño no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver, ilusión perdida, quiero recordar de un amor lejado que no volverá. Dama misteriosa que en la sombra vives, dime ya quién eres y sabrás mi amor. Bella entre las meñas, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, suave placer ver lo que soñamos. Quiero vivir por volverla a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí, sombra de mujer, ilusión perdida. Quiero recordar de un amor lejado. Bueno, pues nada, un abracino muy grande desde La Coruña, aquí de momento la cosa está bastante tranquila, con muchas precauciones, lógicamente. Pero bueno, vamos a ver lo que te dije antes, vamos a esperar que todo vuelva a la vida normal. Un abrazo muy grande y disfruta de tu cumpleaños. Hasta pronto. Chau! 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 Chau!